¡Viva Nicaragua! La congresista republicana María Elvira Salazar se reunió con nicaragüenses radicados en Miami, quienes pidieron más sanciones contra el gobierno de Nicaragua. Sin embargo, Salazar pidió a la oposición unirse para ir a la contienda electoral el próximo 7 de noviembre. La realidad es que para el 7 de noviembre de este año hay que buscar una solución y no permitir que el dictador Daniel Ortega se vuelva a robar las elecciones en Nicaragua. Y nosotros en el Congreso Federal, desde el Comité de Relaciones Exteriores, podemos ayudar mucho, podemos presionar a esa dictadura para que abra el juego democrático. Lo que pasa es que la oposición tiene que hacer una cosa, unirse, una cosa, unirse y encontrar y escoger un candidato que corra la contienda presidencial en contra de ustedes. En ese llamado a elecciones libres, transparentes y observadas nacional e internacionalmente en Nicaragua, la congresista instó a la oposición a ir como un solo bloque a los comicios electorales. Ustedes son los que tienen que decidir quién es la persona que se va a enfrentar al dictador. ¿Qué propone usted? No, yo propongo que se reúnan y que se pongan de acuerdo. Yo propongo que se reúnan y que se pongan de acuerdo porque esa es la única manera que uno se enfrenta a estos canallas. ¿Cuándo podríamos lo de Renacer? No, la ley Renacer la estamos presentando y ahora vamos a buscar del lado de los demócratas, candidatos, vamos nuevamente, vamos a buscar del lado de los demócratas, congresistas que me apoyen. Pero más allá de eso, yo sé que la administración de Biden quiere lo mismo que queremos nosotros, porque esto no es una cuestión de partidos, esto es una cuestión universal, que los Estados Unidos, la administración y ambos partidos, los demócratas y los republicanos, quieren lo mismo, que el pueblo de Nicaragua sea libre. Al mismo tiempo, la congresista se ofreció como mediadora para lograr esa unión. Yo conozco a los nicaragüenses muy bien, los quiero, trabajé como corresponsal de guerra en Nicaragua, entrevisté a la Contra, sé quiénes son los líderes, conozco muy bien el historial desde el triunfo de la señora Violeta Chamorro. Por eso yo con mucho gusto y como congresista federal de la ciudad de Miami, donde viven cientos de miles de nicaragüenses, yo me ofrezco a ser mediadora y que entre todos los candidatos presidenciales, escojan a uno, para que ese sea la cabeza y sea el nombre en contra del dictador. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, instó a alzar las voces para defender la democracia en Latinoamérica. ¡Gracias! Gracias. Gracias.